Quiero Quiero cantar yo con toda el alma Dándole gracias a mi salvador Por esa paz y por esa dicha Que Cristo ha puesto en mi corazón Yo me encontraba solo y perdido Y destruyendo a mi corazón Pero una noche que nunca olvido Llegó a mi vida mi salvador Cristo ya viene, Cristo ya viene Cristo ya viene, ven pecador Ya no rechaces la voz de Cristo Porque aquel día llorarás tu error ¡Aleluya! Por eso digo Que Dios es bueno Y yo en pecado Iba a quedar Pero mi Dios Nunca llega tarde Que con su amor Me pudo salvar Que equivocada vive la gente Que no ha aceptado a mi salvador Piensa que el mundo Les va a dar todo Pero aquel día Llorarán su error Cristo ya viene, Cristo ya viene Cristo ya viene, Cristo ya viene Cristo ya viene, Cristo ya viene Cristo ya viene, ven pecador Ya no rechaces la voz de Cristo Porque aquel día Porque aquel día Llorarás tu error Dale una fuente de palmas A nuestro Dios En esta bonita tarde ¡Aleluya! Que bendición poder estar en este Bonito lugar Saludamos al Pastor Saludamos a todos los hermanos A todos los ministerios Nuestro hermano Chay De la agrupación La Tribuna En Cali Dios los bendiga hermanos En esta preciosa tarde Alabamos y exaltamos En nombre de nuestro Dios Y estamos muy contentos De ser parte De esta actividad De gozarnos Juntamente con todos ustedes Bienvenidos Dios los bendiga La mayoría ya nos conocen hermanos Y pues alabamos al Señor Con todo nuestro corazón Verá y vamos a estar de fiesta En esta tarde Ya estamos de fiesta Desde la mañana Así es que Nos vamos a seguir gozando Juntamente con todos ustedes Mis hermanos Gócese Alégrese Deléitese En la presencia De nuestro Dios Quiero que use sus palmas E ir donde está sentadito Cante con nosotros En el altar Gócese con nosotros Para honra y gloria De nuestro Dios Dice así Dios En el altar Cuando me pongo a orar Me pongo a meditar En el Señor Gracias le doy Por esa bendición Que pueda yo también Glorificarle Señor En el altar Cuando me pongo a orar Me pongo a meditar En el Señor Gracias le doy Por esa bendición Que pueda yo también Glorificarle Pues en donde quiera Puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle Pues en donde quiera Puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle También puedes tú También puedes tú También puedes tú glorificarle También puedes tú glorificarle En el altar Cuando me pongo a orar Me pongo a meditar Me pongo a meditar En el Señor Me pongo a meditar En el Señor En el altar Cuando me pongo a orar Me pongo a meditar En el Señor Gracias le doy Por esa bendición Que pueda yo también Glorificarle Pues en donde quiera Puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle Pues en donde quiera Puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle También puedes tú También puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú También puedes tú glorificarle Fuerte las manos para aquel que vive y reina Para aquel que es digno de recibir toda honra y toda gloria A él le adoramos, a él le exaltamos porque él es bueno Porque reconocemos que es por su gracia y su misericordia Que esta tarde podemos gozarnos, cuantos dicen amén Nos gozamos y nos alegramos exaltando el nombre de nuestro Dios Nos sentimos muy contentos, agradecidos con nuestro Dios y con nuestros hermanos Que nos hayan tomado en cuenta, nos han hecho parte de esta alegría, de esta fiesta en este hermoso día Y estamos muy contentos y queremos aprovechar el tiempo, queremos dejarle unos bonitos mensajes Unas bonitas alabanzas que exaltan y glorifican el nombre de nuestro Dios Con todo nuestro corazón anhelamos que sean de mucha bendición para su vida En este tiempo verdad que nos han permitido participar Vamos a dejarle unos bonitos mensajes para que se goce justamente con nosotros Y exaltamos y glorificamos a nuestro Dios Porque él es bueno, porque su palabra dice Que sus misericordias se renuevan a cada mañana para con nosotros Cuantos dicen amén, cuantos están contentos por eso Seguimos exaltando el nombre de nuestro Dios entonces con más alabanzas Para gozarnos, exaltando y glorificando a nuestro Dios Porque él es digno de recibir toda honra y toda la gloria Claro que sí Ok, aleluya Seguimos dando la bienvenida a todos nuestros hermanos que vienen llegando Bienvenidos, los vamos a ir invitando Todos los que están por allá en el área del estacionamiento Para que se vengan acercando Y pues se vayan acomodando aquí Debajo de la carpa que los hermanos han preparado Para todos los invitados, a todos los hermanos Verá y amigos que están con nosotros Así es que, que ha venido a gozarse Que ha venido a recibir bendición de parte de nuestro Dios Todos sean bienvenidos en esta bonita tarde Gloria al Señor Y estamos felices hermanos, verdad Aquí en el sol ahorita, hace rato teníamos frío Ahorita de repente sudamos, de repente tenemos frío, verdad Gloria al Señor Pues nos gozamos alabando al Señor Esta bonita alabanza se titula Paciente Espera que va, quiero que escuche ese canto Verá, si usted solo sabe puede cantarlo con nosotros Y si no pues puede buscarnos hermanos por ahí, verdad En nuestras redes sociales por ahí tenemos esta alabanza Estamos como un grupo peniel oficial Así es que por ahí estamos hermano Si quiere seguir escuchando, verdad Estas alabanzas Y dice más o menos así Por Spotify, verdad Eso, todos por ahí estamos Entonces escúchelo, dice Así es que un año ¡Suscríbete! 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 Llegará para ti un nuevo día Para ti, que has perdido la esperanza De llorar, que has perdido la esperanza De llorar, que tus ojos ya están cansados Pero yo, yo sé que Dios no te ha olvidado Pacientes esperan, que no te ha olvidado Pacientes esperan, que Dios 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 no te ha olvidado ¡Gracias! De llorar, tus ojos ya están cansados Pero yo, yo sé que Dios no te ha olvidado Paciente espera en Dios más, la prueba ya pasará Fue los que esperan en él, nunca será avergonzado Paciente espera en Dios más, la prueba ya pasará Entonces tú cantarás, cuando él te llame, siervo aprobado Gloria a Dios Él es nuestro amparo En esos momentos de dificultad hermano, en esos momentos En los cuales parece que ya no encontramos salida A las dificultades, a los problemas que vienen a nuestra vida Déjame decirle que Él está ahí a nuestro lado Su palabra dice echando sobre Él todas vuestras ansiedades Todas nuestras dificultades Dice porque Él tiene cuidado de nosotros Y déjame decirle que el Señor es fiel a sus promesas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Señor es fiel a sus promesas? ¿Amén? Su palabra dice que Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Así es que las promesas de nuestro Dios no caducan ¿Verdad? Están vigentes Solamente tenemos que confiar en su palabra Dice deleítate Así mismo Jehová y Él concederá la petición De tu corazón Así es que queremos decirle Que el Señor está ahí a nuestro lado Solamente tenemos que confiar en Él Solamente tenemos que echar mano de esas promesas Que están en su palabra para nosotros Y déjame decirle que el Señor obrará a nuestro favor Así es que confiemos en el Señor Él es la calma en medio de la tormenta ¿Verdad? Que venga nuestra vida Claro que sí Seguimos exaltando el nombre de nuestro Dios Con una alabanza más en esta bonita tarde Para que se goce juntamente con nosotros Esta bonita alabanza Tu mirada para honra y gloria al Señor Muchos ya lo han escuchado Y es que pueden usar sus manos Alaben al Señor Si se lo sabe cántelo con nosotros En esta bonita tarde Un saludo muy especial a nuestro ingeniero de audio Que anda muy pendiente hermano Que le bendiga Dice así Tu mirada Conozco tu mirada Yo sé que algo te va Conozco ya lo miras Como antes tu sonido La misma de ayer Ya ves que no es lo mío Estás tú convencido Después de lo pasado Todo era diferente No dejes al ayer No dejes que se te acabe Amor No olvides lo que Dios hizo por ti Nadie lo noto como ayer Que te ame tanto no lo hay No dejes que se te acabe Amor No olvides lo que Dios hizo por ti Nadie lo noto como ayer Que te ame tanto no lo hay Conozco tu mirada Yo sé que algo te va Conozco tu mirada Conozco tu mirada Como antes tu sonido Que te ame tanto no lo hay No dejes que se te acabe Amor No olvides lo que Dios hizo por ti Nadie lo noto como ayer Que te ame tanto no lo hay Música Fuerte las manos para el Señor En esta bonita tarde Música 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 Música